Música De Samaná, de Nagua, de Castillo, transitando por una urbanización de San Francisco, porque la avenida estaba tapada de gente, pero ese es un vehículo que ya cuando circulan por aquí, ni los camiones que vengan, nada va a autocrinizar a San Francisco, o sea que esta obra hay que darle para adelante. Y yo espero, y a través de los medios que tiene el comercio para llegar al presidente de la República, que el presidente esté de acuerdo y que sepa que el comercio está interesado en que esta obra y el hospital se terminen, porque son dos obras prioritarias para el pueblo de San Francisco de Macor y para la región nordeste. Ambos son porque le vamos a dar servicio de salud a la región y le vamos a dar servicio de transporte a la región. Por eso el comercio se preocupa, por eso y nosotros como ciudadanos preocupados estamos interesados precisamente en conocer. Bueno, de mi parte yo le agradezco a usted las informaciones que nos ha dado, para nosotros también cuando nos interpelen poder decir en qué está realmente la compañía. ¿Cómo se llama la compañía que está construyendo? Andalaria Internacional. Aquí es una compañía privada, no es obra pública, es una compañía privada y con la compañía privada hay más ventaja en cuanto a lo que tiene que ver con darle continuidad a la construcción más rápidamente, porque no están esperando que el gobierno haga presupuesto a compañías de esas que incluso tienen bases económicas para poder aguantar una partida de dinero haciéndolo con lo de ellos. Así ha sido, así ha sido y así en todas las obras, en todas las obras es así que amortiguan ellos mismos. Así que tenemos la fe en Dios desde que nosotros podamos ver esto ya en abril, en marzo, para que en abril podamos disfrutar, hacer un tour por aquí para llegar y dar la vuelta por Guisa a San Francisco. ¿Cómo va a estar donde termina esto en la avenida que va para Pimentel? Ahí cuando se encuentra con la calle, la carretera que va de San Francisco a Pimentel, ¿hay alguna parte donde va a haber alguna rotonda o una vía anexa para poder manejar la cantidad de vehículos que puedan circular por ahí? Ahí va con elevado, ahí va con elevado, que si nosotros vamos en esta dirección, si nosotros vamos en esta dirección, Si vamos en esta dirección, los dos carriles, el que entra y el que sale de la circunvalación, van a caer en la autopista de Manol de Tabole Justo, que es el nombre de la carretera de San Francisco a Pimentel. El que de la circunvalación quiera volver a San Francisco, entonces por debajo del elevado y un semáforo, va a girar a la izquierda. No hay posibilidad de accidente ahí porque va a estar. No, no, no. Y la Manol de Tabole Justo, es bueno que ustedes sepan, que se le va a hacer una ampliación 300 metros a la derecha y a la izquierda, donde se hace la intersección. ¿No ha encontrado obstáculos para los 300 metros de ampliación que tiene que tener ahí? O sea, en 300 metros, nosotros se le van a ampliar dos carriles más. No prefiero, no ha encontrado obstáculos del dueño de este rey, no ha más. No, 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 para nada, para nada. Aquí, de verdad, con sinceridad le digo, mire, yo que estoy aquí prácticamente desde el principio, la mayoría de propietarios nos permitieron entrar a trabajar hasta 5 horas. Sí. Hasta 5 horas. Es que San Francisco aporta cuando son obras que vienen a desarrollar la infraestructura de San Francisco y a contribuir con el desarrollo integral de la región y de la provincia. Entonces, cada ciudadano que tiene su tierra que colinda con la circunvalación, pues debe, como ciudadano, tratar de cooperar para que el Estado pueda hacer la avenida. Pero además otra cosa, si usted tiene 100 tareas y por causa de la avenida le llevan 10 tareas, las 90 tienen más valor que las 100 que usted tenía porque adquiere plusvalía. ¿Y quién le ha dado la probabilidad? La avenida de circunvalación. Es una realidad. Bueno, para allá está igual que está aquí. Así. Sí, estamos trabajando. Si ustedes quisieran hacer recorrido completo, no hay problema. No, pero yo creo que ya está bien porque... Aquí tenemos una panorámica. Cuando usted dice que el martes van a comenzar los tiros, yo entiendo que es ya de materiales para terminar el relleno. Sí, en los puntos que faltan relleno. Y posteriormente vamos a empezar a colocar un jetstick. Qué bueno que sepan que el diseño de esta carretera, esto va a tener una estructura de soporte que aquí no va a haber problema nunca. Porque después de eso que ustedes están viendo, que hay puntos saneados hasta metro y medio y dos metros, que se saneó sacando el material malo y colocando un material de mejor calidad, como ustedes ven, va a un geotextil, que es una estructura que mejora el suelo. Y de sobre el geotextil, entonces vienen los materiales clasificados, que son la subbase y la base que la tenemos producida también. Hay que ver un intento, amigo mío, que es uno de los... del jueves que le hace... Estamos usando su tiempo. Y las capas de asfalto que va a tener, que soporte, que sea duradero, hasta que aquí asfalta en calle y a los otros tres meses ya están vuestos una... No, porque mire una cosa. Por lo general, el problema de los baches que ustedes ven en el asfalto no es por el asfalto, es por la estructura que soporta el asfalto. Porque el asfalto, aunque es considerada parte de la estructura de la carretera, de la parte que soporta de la carretera, se define como capa de rodadura. O sea, que es la interacción entre el paso de los vehículos y la estructura resistente. O sea, que aquí no es peor en eso. Además de que son dos capas de asfalto que va a llevar, de dos pulgadas. Esto fuera de cámara. Aquí no estamos trabajando aquí en este puente porque ese fue lo primero que iniciamos y se tomó la buena decisión, ¿verdad? En esta jefatura, dígase, en este gobierno de ampliar los puentes para una posible ampliación futura de la circunvalación. ¿Comprende? Para que no pase lo que nosotros vemos en muchas calles que aplian las calles y cuando vamos a llegar a los puentes. ¿Qué porcentaje usted considera que hay de avance en esta obra? Mire, de verdad a mí me gustaría hablarle de esta manera para que la cosa se entienda mejor. Si yo le hablo en porcentaje presupuestario, usted va a decir, oh, estamos lentísimos, evidentemente. Pero si yo le hago en velocidad de ejecución, yo le aseguro a usted que nosotros estamos en un 70%. Ahora, presupuestariamente no. ¿Por qué yo le digo esto? Porque lo que falta, lo difícil se ejecutó. ¿Usted me entiende? Ya lo difícil está ejecutado, lo que quita tiempo está ejecutado. La partida que viene para ejecutarse ahora son partidas que se ejecutan con facilidad y con la suerte de que en ocasiones anteriores, ¿verdad? Cuando estábamos en otra etapa de la construcción, cuando venían en esta vaguada como la que pasó, me detenían prácticamente, no solo durante la vaguada, luego tenía que esperar a que se secara. Saca el agua y espera a que se secara. En este caso, nosotros estamos en una etapa que llueve hoy y mañana yo habilito y en dos horas de habilitación de la zona yo estoy colocando material por la situación que estoy. Por eso le explico por qué no podemos hablar así. ¿Usted me entiende? O sea, presupuestariamente, pero de manera, vamos a decir, de velocidad de la obra, de ejecución, lo que falta por ejecutar es lo que se ejecuta rápido. Con respecto al movimiento de tierra y con los puentes ya le expliqué que aunque sería bueno que ustedes hagan una visita o ya en el momento que estemos trabajando, no en estos tiempos, ¿verdad? ¿Febrero por ahí? No, quizás está antes. Quizás está. Sería bueno antes y sería bueno en febrero. Sería bueno una en enero y que existamos otra en febrero para que ustedes vayan viendo la diferencia. Perfecto. Particularmente nosotros hemos adoptado esta obra como una obra también de nosotros porque es una obra que le va a traer el desarrollo a San Francisco, le va a traer también la forma como los vehículos puedan circular menos por San Francisco y se vaya por aquí lo que tiene que ir para el nordeste. Entonces, por eso le prometemos que Dios mediante nosotros quincenal vamos a estar viniendo como comercio personal también vamos a estar viniendo para ver cómo va nuestra obra porque esta es una obra que es del pueblo y el comercio necesita este desahogo precisamente de la cantidad de vehículos que taponan a San Francisco cada día y que es precisamente por eso. Y más hermanos que en los últimos días y el ingeniero debe de tener constancia de eso. Nosotros estamos trabajando, adelantando los trabajos de las pruebas de ya todos los pilotes que terminamos como ustedes ven hay algunos en cada puente se van a notar que hay unos recrecidos ya eso es para hacerles la prueba de carga que primero se evalúa que el elemento soporte o sea, la estructura que pasó ¿Cuál es el tiempo que tienen previsto de terminar ya de manera definitiva esta obra? El tiempo que digan bueno, en tal tiempo será entregada para inauguración Nosotros podemos terminar en marzo ese es el plan ¿En marzo? Sí Pero hay que construir un elevado aquí otro allá Sí, pero es bueno que usted sepa que todas las vigas están hechas son metálicas Si usted visita Santiago cuando usted mira a la izquierda en acero estrella esa viga blanca que usted ve son las de este proyecto Lo otro es que los estribos que son los elementos donde van soportadas las vigas se van a hacer con ya se contrató una compañía porque los encofrados son moldes metálicos o sea, que eso se va a hacer con una velocidad Sí, porque estamos hablando de marzo prácticamente son tres meses Exactamente y le vamos a trabajar de manera simultánea a los cinco puentes ya inclusive hay sus contratistas en cada uno y las varillas son figuradas quiere decir que aquí no se va a doblar varillas aquí no se va a amarrar como si usted estuviera armando un rompecabezas ¿Usted me entiende? Y por eso le digo de que no se sorprenda de que los cinco puentes se puedan hacer en ese tiempo Ya el afirmado está tirado para Sí, lo que ustedes ven ya está a nivel de colocaje objectivo la subbase y la base que son procesos que se hacen rápido porque nosotros pasamos de la etapa complicada que es la etapa donde tuvimos que sanear excavar en fango ustedes saben que estos son terrenos y negocios en la mayoría y ya colocamos material de relleno material de reposición y ya lo que viene como les dije la colocación ¿Usted sabe que todo el transcurso de la construcción de esta obra por momentos se ha parado ¿Usted cree que no se parará ya? Yo creo que no ¿Hay presupuesto disponible para eso? Yo creo que nunca se ha parado por lo menos yo que tengo la mayor parte del tiempo aquí como encargado representando los transigentes contratistas nunca se ha parado lo que sucede es que la población si no ve camiones asume que no se está trabajando pero hay otros trabajos de ingeniería que siempre estamos haciendo en este momento usted sabe cómo son los días feriados que se impide el tránsito de vehículos pesados más para adelante vamos a ver cómo hay una brigada La externa esta preocupación porque la circunvalación de Baní han planteado varias fechas de inauguración y otras obras más de esta envergadura y han tenido que posponer varias veces Bueno vuelvo y le digo nosotros ese no es el caso de nosotros el caso de nosotros porque según yo tengo entendido porque no domino ese proyecto evidentemente pero ingeniero al fin y uno que conoce colegas de diferentes sitios lo que escucho es que hay unos temas de apropiación que ya no se han resuelto aquí los temas de apropiación están resueltos en su totalidad prácticamente le digo prácticamente porque los casos que no están resueltos no impiden que trabajemos pero es por problemas de que el propietario tiene problemas con sus papeles con sus títulos y eso ¿me entiendes? entonces digo esa fecha que le doy evidentemente ese es el plan cumplirla y no se sorprendan de que no se pueda hacer de que se haga de que se haga por lo que le estoy explicando porque ya nosotros estamos en la etapa de movimiento de tierra estamos súper avanzados si ya el martes arrancamos travertidos ustedes saben cómo son estos días feriados que no se permite el tránsito de vehículos pesados y el martes viene la máquina que va a hacer las pruebas de integridad y pruebas de capacidad de soporte a cada etrilo en pocas palabras sin temor a equivocarme a mediados de la semana que viene nosotros vamos a estar trabajando en todos los puentes porque todas las varillas están las están Gracias.